El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, inauguró en el municipio de Sonzonate la onceava sede del programa Jóvenes con Todo, en un acto en el que destacó la importancia de esta iniciativa, lanzada por su gobierno en el año 2016, orientada a mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes en todo el país. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, destacó el talento y la capacidad de los jóvenes en la sede de Jóvenes con Todo en Sonzonate. Les dejamos a la juventud de Sonzonateca, les dejamos este legado, aprovechenlo, hagan uso de ellos, aquí pueden construir su futuro, pueden construir un futuro de prosperidad y de esperanza, por eso a todos ustedes les felicitamos y les pedimos que sacan el mejor provecho de estas instalaciones. La directora de INJUVE dijo que este programa impulsa la generación de empleo y empleabilidad juvenil para promover el desarrollo de habilidades y competencias que permitan mejorar el acceso al mercado laboral. Más de 12 mil jóvenes participaron en el diseño de Jóvenes con Todo, hoy tenemos un programa que atiende a más de 25 mil jóvenes y cerrará el quinquenio con 30 mil jóvenes atendidos. Jóvenes beneficiados con este proyecto agradecieron la oportunidad que les ha brindado el gobierno en Sonzonzonate. Gracias al profesor Sánchez Serén, igual al Instituto Nacional de la Juventud, que da esos espacios a los jóvenes, ya sea del talento, del arte, la cultura, no solo queda en el tema del muralismo, sino a esos jóvenes como lo pudimos ver ahora en la danza, pero más allá de eso, el tema de organizarnos como jóvenes. Quiero agradecer infinitamente a nuestro excelentísimo presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, por habernos cumplido un sueño más a nosotros los jóvenes. Para realizar prácticas deportivas, recreativas y educativas, se invirtió en la remodelación de INJUVE 311 mil dólares provenientes del programa de apoyo a comunidades solidarias en El Salvador.